¿Qué tal? Mi nombre es Joaquín Duarte, alias Irdreven, como gusten llamarme. En esta ocasión les doy la bienvenida a una nueva videocápsula donde les voy a dar algunos consejos o les voy a mostrar más bien algunas opciones que su consola Xbox 360 tiene y que seguramente ustedes no tenían idea. Seamos honestos, aquí no le molestan esos avisos que aparecen en pantalla en el momento menos oportuno. Fulanito se ha conectado, Zutanito te invita a jugar no sé qué, no sé cuánto. La verdad es que sí llega a ser un poco incómodo de repente estar leyendo cada uno de los mensajes que aparecen y no porque sea un gran texto el que tengas que leer, sino que de repente a mí me ha pasado que hay juegos donde ese aviso bloquea algún aviso propio del juego, vaya un poco de información o de repente estoy leyendo los subtítulos de un título y aparece el aviso y ya me echó a perder un poco del texto que estaba apareciendo en esos momentos, de la información que estaba apareciendo en esos momentos en el juego. Entonces, ¿qué mejor forma de bloquear o más bien deshabilitar esos mensajes para que sencillamente sí, te sigan llegando, pero se queden en tu bandeja de correos y realmente nada más los puedas ver cuando abras tu interfaz del juego? Miren, ahí está un ejemplo de ello. Lo que tienes que hacer es presionar tu botón guía e inmediatamente te va a aparecer esta pantalla y vas a navegar hasta la pestaña de configuración. Una vez aquí, vas a elegir preferencias, estado de conexión y aquí van a ver que va a aparecer tres opciones, conectado, ausente, no disponible y aparecer como desconectado. De estas tres, bueno, obviamente conectado es la que te habilita todos los avisos. Ausente, te van a seguir llegando mensajes igual que aparecer no desconectado, pero la diferencia es que para tus amigos tú vas a estar como ausente o vas a estar jugando como tal y en no desconectado, pues prácticamente tus amigos no se van a dar cuenta que estás en algún momento jugando. Entonces, de las tres opciones que están disponibles, yo recomiendo que sea la de no disponible. Una vez que elijan esta, simplemente se salen y los únicos avisos que ustedes van a recibir va a ser el de logro desbloqueado, si es que en algún momento su tarea es desbloquearlos y el de desconectado de Xbox Live, que obviamente eso pues tiene que ver con que perdieron la conexión o por alguna actualización del juego, este lo saca para precisamente descargar esta actualización. Entonces, una vez hecho esto, olvídense de esos mensajitos incómodos, es bastante práctico en algunos casos, sobre todo cuando estás buscando desesperadamente desbloquear un logro y cuando crees que lo vas a obtener, de repente se escucha el plink característico de un logro desbloqueado, pero resulta ser un mensaje de un cuate. Entonces, sí, te da un poquito de coraje, nada que no superes en un par de segundos, pero pues sí, es una sensación no placentera. Este fue uno de los primeros tips que quiero mostrarles. El segundo tiene que ver más con tu historial de juegos y con tu forma de comprar en línea. Por ejemplo, una de las cosas que llega a afectar mucho tu perfil como jugador en algunas páginas especializadas en estadísticas, es precisamente tu cantidad de logros y los juegos que tienes disponibles. Una vez que vayan otra vez a la interfaz, pueden darle clic aquí a la opción de logros y esperar que abra la pestaña. Muchos de ustedes no lo saben y tampoco es una obligación saberlo, pero la cantidad de juegos que ustedes tengan completados afecta directamente las estadísticas como jugador. Desafortunadamente habrá jugadores que les hayan prestado un título, que los hayan rentado o que simplemente no les haya gustado. También es válido. Entonces existe la posibilidad de que hayan dejado un juego prácticamente en cero puntos. Ese juego en cero puntos va a afectar su rendimiento como jugador o más bien las estadísticas como tal. Miren, por ejemplo, yo aquí tengo el Pro Evolution, que no soy fanático de los juegos de deportes, que nada más lo puse en una reunión que tuve aquí con los cuates y pues los infelices no me sacaron ningún logro y se quedó en cero puntos. Entonces, la única forma en que este juego no pueda afectarme es, por ejemplo, si se fijan abajo, entre las opciones está la de eliminar historial de juego que se activa presionando el botón X. Una vez que hagan esto, el juego va a desaparecer de su historial sin que esto afecte como tal tu perfil. Esto solo te lo permite con juegos que tengas cero puntos. Si ya desbloqueaste un logro, aunque sea de 5, de 10, de lo que sea, esta opción no te va a aparecer. Y bueno, pues ojalá estos tips les hayan ayudado. Yo fui Joaquín Duarte, alias Irreven, y nos escuchamos en la próxima cápsula de tips. Bye.